saludos al chile que el vi povas vidi odio estas sonatago en mia urbeto blanca arvo si el vi povas vidi en la pacienta filmeto blanca arvo significa agua blanca hispani si el vi povas vidi mia urbeto habas grandan monton y es una taga y ahora me marcho sobre la estrada si estas mango arvo au mangarbo si el vi preferas dir la vorto hoy dia en mia video blog mi volas comentar y paroles con vici vi pri nova idea que mi habas por contribuir a la esperanta comunumo y a la esperanta cultura do en la pacienta filmo que en mi perquis mi montres al vi mia heima estudio mia heima auto estudio chulé vi povis vidi que mi habas diversas ziferezain libroin au bit libroin que el diris al mi mi amigo Alex Sousa en Brasil lo dancon pro la clarigo Alex Sousa jajajajaja chulé y mia idea por la esperanta comunumo por contribuir a la esperanta cultura esta es la creado de podcast profecías y podcast sobre diversos temas y diversas aserrois que mi povas redacti en autolibro Yo tenía ideas para crear el podcast. Primero, yo pienso que puedo redactar algo sobre la Biblia Santa. Yo pienso que más largos los podcastes suficientemente. Y si tienes ideas sobre otros temas o otros temas, puedes decirlo en el comentario sobre. Puedes comentar mi idea para redactar los libros sobre la Biblia Santa. Por ejemplo, sobre los Salmones, sobre los Proverbios y demás. Y yo solo redacto los libros sobre la Biblia Santa. También quiero redactar los libros sobre diversos temas. Exemplos de historia, geografía, cultura, literatura y demás. Pero, yo me gustaría que propones esto a mí en los comentarios. Cuando te propones, te creas nuevas ideas sobre los podcastes. Y si tienes ideas sobre la creación de los podcastes, lo que quieras decirte a mí en los comentarios. Por eso, tú y yo pueden crear nuevos intereses, 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 emociones y podcastes por la esperanza común. Por eso, tú puedes dar a mí tus ideas y propones para la creación de estos podcastes. Y yo también necesito la ayuda de la esperanza común. Hacer mi subtenimiento perfecto. Y cuando te subtengo, me daré a la creación de esperanzas en el campo. Y por eso, me gustaría agradecer a mis subtenimientos perfecto. Ellos son Robert Purt y Amy Molfa. Y si quieres hacer mis subtenimientos perfecto, la lectura está en la descripción subida. Si te gustó este video, no te olvides. Si te gustó este video, no te olvides. Si te gustó este video y abone mi canal, si aún no te abone. Y mi vida es fin de la próxima. En la próxima.